Hola, bienvenidos otra vez al restaurante El Caldero. Hoy os vamos a presentar uno de los guisos diarios que tenemos en el local, concretamente el de los jueves. Esto sería un gazpacho marinero. Gazpacho marinero es una transformación del típico guiso yeclano o jumillano, al cual le modificamos los ingredientes básicos. En el interior sería la caza menor, una paloma, un pollo de corral. En la costa le añadimos productos típicos de allí, un poquito de calamar, algún pescado que tengamos en ese momento, un poquito de lecha, un poquito de entón, un poquito de dorada, unos langostinos y alguna gamba roja. La elaboración es muy sencilla, el resultado fantástico. La característica de este plato, la torta. Esta torta se cocina en el momento final con el guiso previamente hecho. Coge una textura muy agradable y es lo que le da la particularidad a cualquier gazpacho. En este caso, gazpacho marinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!